Bueno, les recordamos que no faltará a la noviada, a la noviada de... en honor y en favor de la Casa Hogar La Divina Providencia. Mañana. Y a la noviada guadalupana. Sábado 13 de diciembre, a las 11 horas, van a torear Ángel Espinosa, José Zavala y André Lagravere. Y el rejoneador Sergio Vegas. Solicitar entradas a la Asociación de Matadores en Atlanta 133. De 10 a 2 y de 4 a 6. Y esto es... las entradas las pueden adquirir cambiando por un poco de arroz o frijol o productos que puedan ser útiles para una casa hogar. Jabón para lavar ropa, pañales, papel de baño. Hay medicinas. Y la madre Inés promete este año no aventarse de espontánea porque el año pasado sí estuvo muy feo porque... Se le aventó a un Burel. El primer pase como que lo dio, pero ya el segundo le metieron una arreglada. La vimos muy bien siempre con su peineta y todo. Pero la mano fíjate que trae porque ha estado entrenando de maletilla. Con razón traía la manita de nada. Y un toro le pegó un mal... Un mal golpe le dio. Un mal golpe ahí a la madre Inés.